Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo esos pasos de samba? Espero que bien. Hoy comenzamos con la coreografía. En esta primera parte vamos a ver que todas las resoluciones van a ser en las bases. Porque más adelante, en las próximas clases, vamos a tener otras variantes como la resolución en el centro del cuadrado imaginario. Bueno, tenemos el elemento común del pañuelo, como ya les dije antes. Vamos a ir dándole forma a la parte interpretativa que vamos a tener un capítulo aparte en la próxima clase sobre el lenguaje del pañuelo. Bien, ubicados, enfrentados en la mediana del cuadrado imaginario. Ustedes en este caso no están viendo como público y tenemos el fondo. Comenzamos con una vuelta entera de ocho compases. Vamos a utilizar dos pasos básicos de samba y dos caminados para la media vuelta. Y nuevamente dos pasos básicos de samba y dos caminados para comentar esa vuelta entera. Esto sería así. Bien, aquí hicimos la vuelta entera. Como verán, estamos en la base inicial. Y ahora iniciamos un arresto, en este caso arresto perfilado de cuatro compases. En el primer sobrepaso hacia la derecha en forma circular. Luego otro sobrepaso con pie derecho para juntar pies. En este momento estamos semi perfilados, perpendicular al público enfrentado al compañero. Luego vamos a ir en forma semicircular saliendo con sobrepaso del pie izquierdo. Vamos a hacer dos y nuevamente vamos a juntar. Para luego ir a retras bases con dos sobrepasos. Bien, aquí no tenemos que juntar pies porque tenemos el peso del cuerpo en el pie izquierdo para salir con una media vuelta de cuatro compases saliendo con el pie derecho. Paso caminado. Bien, muy bien. Aquí, ya que recuerdan que el paso caminado tiene medio compás, vamos a hacer ocho pasos caminados para completar esa media vuelta. Lo voy a mostrar con música, la música que elegí es Zamba en Esperanza de los Chachaleros, cual es una Zamba lenta y ustedes pueden apreciar y caminar la música sobre pasos un poquito más amplios y poder pensar un poquito en cada figura, ¿sí? Zamba en Esperanza de los Chachaleros, Zamba en Esperanza de los Chachaleros, y se псóricos del susceptible a través del 생ológico, Bien, tengo ganas de seguir bailando, pero vamos a ir ahora a los arrestos, en este caso arrestos girados y arrestos contragirados. Una vez que llegamos a la base contraria, lo que vamos a hacer ahora es realizar el sentido de vuelta entera con sobrepaso, saliendo con el pie derecho, una vuelta entera, pasamos cerca de la base inicial y luego en el octavo paso vamos a apuntar pie, ¿para qué? para el cambio de orientación y iniciamos el arresto contra el girado hacia la izquierda, saliendo con pie izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, bien, en este recorrido recuerda que yo en las casas pasadas se los dije pero se los vamos, lo voy a mostrar de nuevo, que cuando estamos cerca del centro hay como más acercamiento del compañero o compañera en la cual aquí vamos a, va a tener el pañuelo una función especial que la clase que viene la vamos a poner a consideración, ¿sí? Bueno, ahora voy a mostrarles toda esta parte, esta primera parte, yo sé que están impacientes en querer bailar toda la danza pero la clase que viene vamos a desarrollar, a terminar esta primera parte y ya comenzamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los arrestos en el centro, ¿sí? La resolución de las figuras en el centro. Sánchez Sánchez Sueño de dar, que a veces duele sin florecer, sueño, sueño de dar, que a veces duele sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto es tu amor, caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón, estrellas de mía, tu que escuchas de mí. Hermosa samba, con ganas de seguir bailando, pero esto va a suceder en la próxima clase. Muchas gracias, seguimos practicando en casa, nos vemos, no se olviden de ir practicando todas estas figuras para siempre, justamente la semana que viene, vamos a desarrollar toda la raza. Muchas gracias y hasta pronto.